Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas de diferentes naciones indígenas de México, hermanos de todo el mundo que hoy nos visitan, la comunidad otomí y el Consejo Supremo de San Francisco, Sauchicuautla, les da la bienvenida. Podrán decir que estamos pobres y que nos negamos al desarrollo, pobres porque no tenemos dinero, ignoran que para nosotros los indígenas la felicidad se encuentra en nuestro espíritu, que el dinero solo deforma el alma. Actualmente nos damos cuenta de que hay cuatro enfermedades que afectan a nuestros hermanos mexicanos y gobernantes, mexicanos de todo el mundo. La primera es la ignorancia. Nuestros hermanos ignoran el peligro en el que se encuentra actualmente nuestra madre tierra, porque los empresarios lo están sobreexplotando y con ello destruyendo. La segunda es la apatía. A pesar de que algunos de nuestros hermanos conocen lo que está pasando, mientras a ellos no le afecte personalmente, no hace nada. La tercera es el miedo. Muchos de nuestros hermanos mexicanos saben y conocen la situación, pero por temor a sufrir represarias no hace nada. La última y la enfermedad más importante que afecta principalmente a todos los gobernantes de México y de todo el mundo es la avaricia. Ven al dinero como un dios con el que pueden obtener todo. Por supuesto, quizás sí pueden obtener todo lo material, pero están pobres en el espíritu y esta enfermedad la heredan, la contagian a sus descendientes, de tal manera que para obtener eso hacen lo que sea, como destruir a nuestra madre tierra. Si es posible, matan, desaparecen o encarcelan a quien se oponga a sus intereses. Hoy levantamos la voz y hacerles ver a este gobierno que estamos harto de su mal actuar. Decirle al mundo que si en México y que en todo el mundo los gobernantes hicieran lo correcto, no existiera un ejército zapatista de liberación nacional, un Ayotzinapa, autodefensa en Michoacán, un Xochicuautla en resistencia, un Mario Luna, guerrero, yaqui, o una compañera como Néstora Salgado, presa política, y muchos otros hermanos que siguen de pie y resistiendo. Y en este festival de las resistencias y de las luchas queremos decirle al mal gobierno que por eso estamos aquí, porque estamos indignados y que vamos a seguir luchando como pueblos indígenas, con todos los colectivos, con todas las mentes conscientes que están aquí, que vamos a seguir luchando contra este mal gobierno. Nosotros estamos ubicados en las faldas del Nevado de Toluca y nuestra comunidad es guardián del bosque. Luchamos contra las empresas florícolas de Villaguerrero. Ahí llegaron las empresas a producir su flor y nos despojaron de nuestras aguas. Por esta razón, se suscitó este conflicto en el cual nuestros compañeros están ahorita presos en el penal de Almoloya de Juárez, con sentencias de más de 50 años. Por eso, como organización, nuestras comunidades en la Asamblea decidimos recuperar el día de hoy en la mañana las tierras que fueron despojadas por el mal gobierno desde el 2 de febrero de 2011 con la complicidad del comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón. En ese tiempo, Francisco Guzmán, alias El Boyito. Y ahora, por su fiel discípulo, Alejandro Moreno Gómez y su consejo de vigilancia, Samuel Díaz, que sirve a los intereses del mal gobierno y no de su pueblo. Hacemos responsables a los tres niveles del mal gobierno representados por los líderes paramilitares Enrique Peña Nieto, Manuel Velasco Cuello y Leonardo Guirao Aglar de cualquier agresión a nuestros compañeros y compañeras que están resguardando las tierras recuperadas y que legal y legítimamente le corresponde al pueblo central de San Sebastián Bachajón y no al mal gobierno. Quisieran ver un pueblo resignado a padecer la impunidad. Les gustaría que no se señalara la corrupción. Pero esto es imposible. Lo que no quieren entender quienes están destruyendo al mundo, los que están destrozando a México, que nosotros, mujeres, hombres, abuelos, niños, siempre vamos a reclamar lo que somos y seguiremos siendo los constructores de la historia del bien y de la justicia. Les resulta inaceptable el reclamo del pueblo ante todas las injusticias que han venido cometiendo. Injusticias cometidas por el Estado mexicano en Iguala, Guerrero, con nuestros hermanos normalistas rurales de Ayotzinapa. En las cometidas anteriormente con nuestros hermanos de San Salvador Atenco, de nuestros hermanos de Actial y de Aguas Blancas, los hostigamientos y persecuciones de nuestros hermanos Yaquis, los presos políticos de Tlanisco, defensores del agua y otros casos como Tlatlaya, el caso de la Guardería ABC y los feminicidios que han sido constantes y no han quedado claro en el Estado de México. Así como las represiones, persecución y hostigamiento en Xochicuautla y Huichichilapar. Un saludo y un abrazo combativo y solidario. Bienvenidos a esta comunidad. Nuestros vínculos de hermandad ya están enlazados. Ahora, que nuestros corazones caminen juntos y que nuestros gritos de resistencias y rebeldías se escuchen cada vez más. ¡Vivan los pueblos indígenas de México! ¡Vivan! ¡Vivan nuestros hermanos de Ayotzinapa! ¡Vivan! ¡Vivan todos nuestros hermanos que luchan con dignidad! ¡Vivan! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nunca más un México sin nosotros! Aquí los jóvenes del Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la Madre Tierra queremos hacerles un obsequio. Es un obsequio de una imagen de Zapata que ha acompañado nuestra lucha. Ha acompañado la lucha de esta comunidad indígena y que no nos ha dejado caer. Queremos hacerles este obsequio y darles un mensaje que sean ejemplo ustedes para la juventud y decirles que esta imagen nos ha acompañado que no nos ha dejado caer y que no los deje caer a ustedes. Y también decirles que porque vivos se los llevaron ¡Vivos los queremos! Gracias. ¡Nunca más un México! 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 ¿Cómo no luchar por nuestros hijos que se nacieron de esa misma tierra? ¿Cómo no luchar por 43 profesores rurales que les iban a dar clases a este tipo de gente? A la gente humilde, a la gente del pueblo. ¿Cómo no luchar por ellos que son nuestros hijos? Que es lo más sagrado que nosotros tenemos como padres. Como padres. Lo más bendito que nos ha dado esta tierra. Lo más bendito que nos ha dado Dios. No vamos a dejar de luchar por ellos, señores. Y no vamos a dejar de luchar. Porque si ustedes luchan por su bendita tierra, nosotros también tenemos que agarrar ese ejemplo. Pero más fuerte porque son nuestros benditos hijos. No tenemos por qué dejarlos en manos de ese tipo de gobierno. Y desgraciadamente, entre más tiempo pasa, más tiempo nos damos cuenta del tipo de gobierno que tenemos. Que siempre nos ha mentido desde el principio. Que no hemos encontrado ningún apoyo de él. más que de ustedes del tipo de gente como ustedes. Benditos sean, señores. Y que Dios siempre me los bendizca a todos. Y eso sí les vamos a decir. No, nunca nos vamos a cansar nosotros. Porque esas 43 sillas tienen que llegar esos 43 alumnos. Esos 43 maestros que van a ser para ustedes, señores. Para la gente humilde. Para la gente que de verdad lo necesita. Porque eso es lo que iban a hacer esos muchachos. Allá en la realidad, Chiapas, pensamos y decidimos que no podemos seguir separados. Por eso, con la presencia de todos ustedes, hermanas y hermanos, reafirmamos nuestro total e indeclinable compromiso de que los corazones que laten y nos juntamos aquí. Seamos muy pronto uno solo.